No a la confrontación, no a la exagerada desigrancia, si a la convivencia, y a la otra parte, con la alfombra, la basura, porque tenemos que resolver también esa carga, el elemento social diluyente, y tenemos que incorporar a la sociedad viviente todo lo que tenemos que incorporar. La mayoría de las actividades productivas, las actividades tradicionales, otras nuevas, que se han incorporado a la actividad económica, han recibido y reciben apoyo del gobierno nacional, a través de crédito, a través de subsidios, Pedro hablaba por subsidios, el combustible, el gasoil, que alguien dice son subsidios para las empresas, no, en realidad no son subsidios para las empresas, son subsidios para el transportado, no son subsidios para el usuario, porque si no tendríamos que estar pagando un boleto de 5 dólares, nadie creo que pueda irse al alto contero y viajar todo el día con 5 dólares el pasaje, bueno, el Estado los subsidios. Pero también hay incentivo al crédito, hay incentivo a la producción, hay incentivo a la pequeña, mediana y a la gran empresa también, todas las empresas de los juicios, que medianamente han hecho las cosas bien, con racionalidad, con proyectos, con objetivos y demás, han logrado un buen financiamiento de apoyo nacional, provincial, y a veces hasta municipal, y si no, díganme a los legisladores provinciales acá presentes, si no han votado leyes de promoción, leyes de subsidio a la industria local y tantas otras cosas que no he hecho, y se hacen en los consejos deliberantes, y a veces se hacen mal hechas, porque no hay ni ley, ni hay ni ordenanza, ni hay nada, y se hace la vista gorda, para que aquella empresa no se caiga, para que aquella empresa siga produciendo, para que aquella empresa siga produciendo. Pero me da la impresión de que hay también la idea de la pendiente. Hemos sido, tal vez, demasiado contemplativos con ciertas situaciones del gobierno provincial, del gobierno local, municipal. porque también vivimos en época distinta, porque en medio de la crisis del 2001, del 2002, y bueno, si Renta no cobraba impuestos, nadie se animaba a Renta y a decir, che muchacho, apriete porque puede animar. porque no se podía, pero hoy sí se puede. Hoy, las empresas pequeñas, medianas y grandes funcionan. Y hoy tienen beneficio, y hoy tienen rédito, y han tenido los apoyos, reitero, del gobierno nacional, del gobierno provincial, y del gobierno municipal. Va llegando el momento de que generemos políticas que sean mejor retributivas, mejor retributivas, que la riqueza que se genera por la mayor actividad económica, también recaiga y rebase de una vez por todas en ese viejo concepto que algún economista, de eso que decía, que Jujuy, de tantas provincias eran inviables, sino de lo armado al vaso. Bueno, que el vaso rebase ahora. Y si hay empresas que están logrando grandes beneficios, que repartan esos beneficios, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. No es posible tener una empresa alambrada, puertas a la venda, con eficiencia, con rentabilidad y cotizando en bolsas, y que afuera el pueblo no tenga en qué trabajar nosotros. Gracias.